En los arbolitos canta un ruiseñor, canta de la vida, del bosque de amor. Y en los matorrales se escuchan correr, los animalitos que van a comer. Porque ellos viven en paz y gozan de libertad, en este bosque todos hablan de amistad. Porque ellos saben amar y se logran ayudar, contra el peligro todos se refugiarán. En los arbolitos canta un ruiseñor, canta de la vida, del bosque de amor. En los matorrales se escuchan correr, los animalitos que van a comer. Música Porque ellos viven en paz y gozan de libertad, en este bosque todos hablan de amistad. Música 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 Música